¡Vamos a empezar! ¡Segundo round! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a empezar! Esta lucha es presentada por... ...el viejo de acá al lado. No está ahí. ¡Vamos a hacer uno! ¡Pero, pero puede ser de acá al lado! ¡Dale! Se está quedando a palo, Joaquín. ¡Dale! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Oh, la que te hizo! ¡Ay no! ¡Me guarda el culo! ¡Cómo voló!